En primer lugar agradecerles a los docentes que nos acompañan, a los directivos, también agradecerles a los funcionarios que nos acompañan y en especial a los chicos, a los jóvenes. La verdad que es un orgullo tenerlos en el escenario y es hermoso ver el colorido de sus camperas, de sus promociones. La verdad que hemos hecho un trabajo intenso estos días para tratar de recuperar un lugar que queremos que comience a ser una fábrica, una fábrica de conocimiento, una fábrica de generar oportunidades. Sabemos que el futuro no solamente se construye con ladrillos, que no solamente se construye con cemento, sino que se construye principalmente con educación. Como intendente de esta hermosa ciudad queremos que los jóvenes tengan esa oportunidad. Queremos que muchos de ustedes elijan Villa Dolores y nosotros trabajar para que puedan seguir caminando por nuestras calles, para que puedan tener su alternativa de estudios, para que se formen y para que se queden en esta ciudad que la verdad que creo que todos amamos. Tenemos un compromiso firme con los jóvenes porque estamos convencidos de que en cada uno de ellos es el futuro que hemos elegido para gobernar en estos años. Los chicos necesitan oportunidades, los chicos necesitan que se los escuche, los chicos no necesitan ser números para una elección, sino necesitan que les brindemos este tipo de oportunidades, que trabajemos en conjunto, que sepan, porque saben ellos tener sus propuestas, tener sus ideas y que hay muchas situaciones que ellos saben cómo solucionarlas. Simplemente necesitan que nosotros los acompañemos para que podamos conseguir los objetivos y que tengamos una juventud sana como la que tenemos. Yo no quiero ser más extenso, simplemente agradecerle también a la gente de las universidades que nos han acompañado, agradecerle a los inspectores, la verdad que es muy lindo sentirse apoyado, ¿no? Es muy lindo ver que este lugar a futuro pueda ser un lugar en donde podamos crecer y en donde empiecen a surgir las posibilidades que esta ciudad, que es la cabecera del noroeste, necesita. Gracias a todos ustedes, gracias por estar, gracias docentes, al equipo de trabajo. Pido un aplauso primero para los chicos del equipo de educación que estuvieron trabajando en eso, para todos los docentes, para todos los que nos acompañan y nos van a acompañar en estas acciones, a la gente de la cooperativa, a la gente del gobierno de Córdoba, a los intendentes vecinos. Es una causa que hemos elegido de manera conjunta y queremos trabajar para que nuestros jóvenes tengan el verdadero lugar que se merecen. Muchísimas gracias, gracias chicos, la verdad que es un lujo hoy estarles hablando. Tengo una hija de su edad y bueno... Vamos a seguir trabajando por ustedes, acompáñennos, queremos... Que estén al lado nuestro, queremos que estén sentados en nuestra mesa de trabajo, queremos trabajar en el desarrollo de proyectos ambientales, culturales, proyectos deportivos, sociales. Vamos a necesitar de todos, los comprometo para eso.